Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Los recibo con esta imagen de un valiente ahí caído. El monumento es muy llamativo, es un requeté con la bandera, sujetando la bandera y señalando hacia un monasterio. Vamos a hablar de este bellísimo monumento a un muchacho que pertenecía a los requetes. Los requetes eran la fuerza del carlismo y el carlismo es el partido más antiguo de Europa que defendía los derechos de los trabajadores, de los granjeros, de su tradición y de su religión. Para hablar de todo esto lo tenemos a Javier Barraicoa. Por lo tanto, saludamos también a nuestros 98.900 suscriptores y vamos con la presentación. Javier Barraicoa, escritor, sociólogo, profesor universitario, autor de muchísimos libros y un experto en el tema. Te vi que has salido en distintos medios en la televisión española para hablar del monumento al requete caído que ha sido vandalizado. Contanos bien, ¿a quién significa, a quién representa este requeté? ¿Qué significan los carlistas? ¿Y qué ha pasado con este monumento y este reiterado odio de españoles contra españoles? Bueno, ahí le has dado. Este monumento es un homenaje de una unidad carlista de requetes llamada Tercio-Rectes de Nuestra Señora de Montserrat en nuestra cruzada de 36 al 39 y es un monumento que tras la guerra se emplaza en un mausoleo, en una cripta donde están recogidos en osario más de 200 carlistas que caen en combate de los 319 que perecieron en esta unidad. El carlismo, para los que no lo conozcan, es digamos una tradición, es un movimiento popular de lucha contra la revolucionaria, contra el liberalismo, que durante todo el siglo XIX intenta que España se convierta en un país más al estilo República Francesa y la resistencia católica y no dejar morir las tradiciones, pues lleva a tres guerras civiles en el siglo XIX, a un movimiento de lucha popular, luego ya cuando llega la industrialización pues contó con unos movimientos obreros, los sindicatos libres que tuvieron pues también un papel importantísimo y cuando llega el lanzamiento del 19 de julio del 36 en España, pues Cataluña queda en manos republicanas, empieza una persecución terrible en la cual ya hemos registrado más de 1200 carlistas asesinados en esta retaguardia que es Cataluña y muchos cruzando los Pirineos, pasando por Francia, llegan al otro, al bando nacional y a partir de ahí pues estos requetes catalanes, muchos carlistas catalanes, se van alistando a esta unidad, como igual que en Navarra habían surgido tercios de carlistas pues en otras partes de España, muchas partes de España, pues la única unidad propiamente catalana carlista pues es esta. Y entonces los gobiernos socialistas en España, desde Zapatero ahora Pedro Sánchez, han aplicado la llamada ley de memoria histórica donde quieren purgar toda nuestra historia, todos nuestros recuerdos, los momentos, las cruces, las menciones a los caídos, a los que fueron mártires, auténticos mártires, muchos de ellos ya beatificados y como parte de esta política de desmemoria histórica que llamamos nosotros, pues el pasado viernes se cometió, a nuestro entender, una profanación retirando con nocturnidad y alevosía este monumento que además estaba en Montserrat. El requete este yacente que llamamos, herido, representa a esos carlistas que mueren en combate y mirando a la Virgen porque estaba dirigido al camarino de la Virgen, de Montserrat y como rezando ya las últimas imprecaciones a la Virgen, las últimas oraciones y entonces, bueno, lo más triste es que desde la propia abadía pues han permitido, porque eso es lugar, terreno de la abadía, han permitido que sea, digamos, profanada esta imagen, ¿no? Para nosotros pues con todo el valor y la carga que tiene, simbólica, ¿no? Y, pues bueno, ese es el dolor que tenemos. Ahora me vas a contar cuál fue la actitud del clero. Saludamos a Juan Ashcol de Santa Fe Capital. La provincia de Santa Fe, además su capital también lleva el mismo nombre, lleva Santa Fe y ahí tenemos muchísima gente. El otro día, es una provincia con excelentes intelectuales de corte hispanista y excelentes periodistas, ¿eh? La misma Universidad de Rosario también ha dado grandes intelectuales. Javier, por ahí vi una foto del clero avalando el vandalismo y el deseo de votar por el separatismo. ¿A qué se debe ese grado de locura? Bueno, a ver, el monasterio de Montserrat, a diferencia de, es benedictino y a diferencia del Valle de los Caídos, que es más reciente, la comunidad del Valle de los Caídos es una comunidad que se funda después de la guerra, ¿no? Pero la de Montserrat es ya una fundación milenaria, pero que a partir de, después de la guerra civil, durante el franquismo, a través de un abad, que era el llamado Abad Escarré, que era un abad muy profranquista, amigo de Franco, bueno, hay un momento que hay un problema dentro de la abadía. Esa abadía expulsa al propio Abad Escarré y Escarré, pues para salvar su imagen, en Francia, en Le Monde, hace una famosa proclama contra el franquismo, contra Franco, contra la cruzada, contra, bueno, todo lo que había representado el movimiento nacional. Y se convierte en ese momento en un héroe de las izquierdas, de los progresistas, del antifranquismo, pero lo malo es que va arraigando ya en Montserrat, desde ese momento, pues una especie de icono, se convierte en un mito contra el franquismo. Entonces, a partir de ahí, en ese monasterio, pues aprovechando que en el concordato con la Santa Sede, impedía que, como España era un Estado confesionalmente católico, impedía la censura del Estado a las revistas o publicaciones católicas, pues en la revista de Montserrat se hizo famosa porque allí podían escribir comunistas, podían escribir anarquistas, podían escribir todo tipo de intelectuales contra el franquismo en medio del franquismo, durante el franquismo y, bueno, ahí se fundó el movimiento nacionalista de Jordi Puyol, que derivaría en el Partido de Convergencia Democrática de Cataluña y poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los mayores nidos del progresismo que ha ido corrolliendo la iglesia catalana o la iglesia en Cataluña y hoy está absolutamente devastada. De hecho, mientras que el tercio es una unidad, fue una unidad que cuando acabó la guerra dio más de 20 vocaciones religiosas, entre ellas algún monje de Montserrat, pues lo que ocurría en esas etapas de progresismo del monasterio es terrible porque ahí hubo casos de pederastria, hubo casos de... hay un lobby sexual, un lobby homosexual, un lobby rosa dentro del monasterio, entonces no es extrañar que se sumaran pues a la movida independentista y, bueno, en estos momentos, Montserrat, que había sido, digamos, como la montaña sagrada de Cataluña, la guía espiritual, una verdadera, había habido siempre una verdadera devoción a la Virgen de Montserrat, la llamada Moreneta, porque es una figura negra, pues en estos momentos yo creo que ha sido uno de los factores de secularización, con lo cual no nos extraña que el monumento lo acabaran retirando y que es una traición, evidentemente, porque los que mueren en el tercio son catalanes, eran catalanes de pura cepa, de hecho era una unidad que, pues la gente hablaba habitualmente catalán, por lo tanto no se le podía acusar de ser anticatalanes, ni mucho menos, y esa unidad rompía el relato actual del nacionalismo que interpreta que la guerra civil era de España contra Cataluña o algo así, ¿no? Es cierto, perdóname, ¿es cierto que estos requetes cuando caían en combate gritaban, visca España, o sea, viva España en catalán? Sí, 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 es que muchos de ellos eran campesinos, en aquella época, pues los campesinos y ahora también en Cataluña, pues evidentemente tenían arraigado el catalán, no sabían hablar muchos castellano porque eran gente de pueblo y cuando morían saltando trincheras, pues su grito era visca España, sí, o viva Cristo Rey o visca España, mantenían tradiciones catalanas como los famosos castells, hay fotos que como en los momentos de un poco de tranquilidad y de paz, pues podían, digamos, recrearse con esas tradiciones catalanas, todos los apellidos los puedes ir revisando uno a uno y prácticamente son catalanes, vamos, los dos apellidos y seguramente los siguientes, ¿no? ¿Cómo se llamaba la canción, perdón, cómo se llamaba esa canción popular que ellos cantaban? El Virolay, el Virolay, en catalán significaría estribillo, pero bueno, es una poesía de uno de los mejores poetas hispanos, porque escribían un catalán muy potente, que es Verdagué, un sencinto Verdagué, y es una canción dedicada a la Virgen de Montserrat. Y esto es muy bonito porque esta canción, una de las estrofas, dice, dedicada a la Virgen de Montserrat, sois la, para los catalanes siempre seréis princesa, para los españoles la estrella de oriente, ¿no?, en catalán. Entonces, esto es muy bonito porque una de las, el tercio quedó destruido dos veces, digamos, heroicamente defendieron las posiciones, y la segunda vez que es destruido es en la famosa batalla del Ebro, que es la batalla más dura de la guerra, es una batalla durísima, donde en Cataluña se organizaba un cuerpo de ejército brutal para romper la línea del río Ebro. Y ahí rápidamente acuden muchas unidades, acude el tercio, y la paradoja es que ellos estaban al otro lado de Cataluña, y al otro lado estaban en Cataluña, pues, los republicanos. Y estos, por las noches, pues, el tercio rezaban el rosario, y luego cantaban, entonaban el virolai, ¿no? Y como esta canción era tan popular, de devoción popular, al otro lado, y ha quedado registrado, como muchos que estaban enfrente del tercio en la zona republicana, oyendo cómo se entonaba el virolai, se ponían a llorar, ¿no?, emocionados, y muchos decidían pasarse al bando nacional, ¿no? De tal forma que casi quedó escrito en algún registro de algún alto militar que ese cántico del virolai les provocó más bajas que las propias balas, ¿no?, de gente que deseaba pasarse al lado republicano. Pensemos que en el lado republicano el ejército en esa... Perdón, perdón, para, 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 Javier, Javier, me parece que había gente republicana que escuchaba el virolai y querían pasarse al bando nacional. Y se pasaban al bando nacional, sí, 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 sí. Ah, porque dijiste, se pasaba al bando republicano. No, no, de... Al bando nacional, emocionados, porque, claro, muchos habían sido reclutados a la fuerza, era la quinta del biberón, que se llama, muchos chavales jóvenes, muchos chavales que también venían de familias católicas, pero que les obligaban. Y en ese momento el ejército republicano ya está controlado totalmente por el servicio de inteligencia militar, que es, digamos, el instrumento de la Unión Soviética para controlar la guerra y el ejército y convertirlo, el ejército, en un factor, en un, digamos, un instrumento del Partido Comunista. Y en la batalla del Ebro, ahí, como, vamos, es como, casi como la batalla de Stalingrado, se desataba, ¿eh? Se desataba para que no se fueran los republicanos, no huyeran del frente y los comisarios tenían orden de pegar un tiro a cualquiera que intentara huir, ¿no? Por lo cual, los soldados republicanos, al oír, ¿no? Al otro lado, el Virolai, pues decían, ahí está la verdad, ¿no? Ahí está la libertad, ¿no? Y decidían pasarse. ¿Qué te iba a decir? Explícanos un poquitito el significado de este monasterio. Ahí lo estamos mostrando en pantalla, no sé si se ve. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Bien, este es el monasterio de Montserrat, que tiene más de mil años. La montaña de Montserrat es preciosa, es una montaña que siempre ha tenido una significación, pues, pues, muy... por la forma, por el lugar, pues, bueno, siempre ha tenido una significación muy espiritual. Cuando justo los reyes católicos ya reinan en España, visitan Montserrat, en ese momento había, pues, mujeres ermitaños, pero deciden que... porque no había... prácticamente no había vida conventual. Entonces, organizan los reyes católicos, que hicieron toda una labor de reforma de la Iglesia, de los dos reinos, de Castilla y de Aragón, pues, deciden que el monasterio sea un cenobio y como monjes benedictinos tienen que depender de otro monasterio y pasan a depender de un monasterio de Valladolid. Con lo cual, durante muchísimos siglos, los monjes que iban ahí eran monjes castellanos, a pesar de que hoy Montserrat es un mito del nacionalismo catalán. De hecho, el hermano del famoso cardenal Cisneros, que es uno de los grandes reformadores de esa época, pues, es el que, digamos, se considera el organizador de Montserrat. A partir de ahí, bueno, hay momentos, digamos, apoteósicos de Montserrat, que es cuando San Ignacio de los Viola, ya arrepentido, intenta llegar a Tierra Santa, pasa por Barcelona, no consigue salir hacia Tierra Santa y se va a una población que es Manresa, que está muy cerca, muy cerca de Montserrat. Y ahí hace muchísima penitencia en una cueva, que todavía se conserva, en la cova, que se llama, y hace, pues, una confesión general que dura más de un mes, va subiendo a Montserrat y ahí hace la confesión y en la cueva esa escribe los famosos ejercicios espirituales. Con lo cual nos encontramos, y yo siempre digo que ese es el momento, digamos, como espiritualmente, es un momento muy potente de la hispanidad, porque en Tierra Catalana, un vasco que se nació en Loyola, el fundador de los jesuitas, en un monasterio donde los monjes son castellanos y se rigen por una espiritualidad que es precisamente un libro de ejercicios también espirituales que había escrito Cisneros, pues, digamos, da lugar a la compañía de Jesús, es, digamos, algo hermoso. Este monasterio... Perdón, el monasterio de Manrisa hoy pertenece a la compañía de Jesús, ¿no? La cueva, sí, el monasterio es benedictino. Donde está la cueva, por desgracia, hay también una casa de ejercicios, porque ahí durante muchísimo tiempo fueron cientos, miles de jesuitas a hacer ejercicios espirituales en esa cueva donde San Ignacio y Loyola había escrito los famosos ejercicios. Lo que pasa es que los jesuitas... Ahí estuvo durante mucho tiempo un famoso sacerdote argentino, el padre Leonardo Castellani, jesuita, que estuvo con una suerte entre retiro y detención, ¿no? Porque ya eran los primeros movimientos revolucionarios dentro del clero y él trató de enfrentarlos y, bueno, no le fue muy bien al pelearse con los superiores de la compañía. Sobre el monasterio de Montserrat, ¿es cierto que hay un montón de mitos, historias y leyendas? Hasta se dijo que estuvo el santo Grial, fue visitado por Himmler... Hay una serie de historias con respecto a este monasterio, ¿no? Hay cosas bastante particulares. Sí, porque son estos lugares que llaman lugares de fuerza, hotelúricos, donde hay... Fíjate, ahora salía el otro día una noticia de un padre que pide que busquen a su hijo porque ha desaparecido Montserrat. Montserrat, hay un número de suicidios impresionantes porque de vez en cuando por las comarcas hay gente que se siente atraído por Montserrat, va de noche, se despeña, se desaparecen o también una vez al mes se reúnen una especie de locos que creen en los ovnis y entonces se hacen unas celebraciones nocturnas esperando. Se consideraba que las cuevas, hay unas cuevas en Montserrat muy profundas de las cuevas de Salitre que se llaman y algunos consideraban que era la puerta de entrada hacia el infierno y sí, Himmler en la leyenda de Montsalvat, en Santo Grial está en Montsalvat, teóricamente interpreta que es Montserrat y se lo pasamos a los monjes porque va ahí y había un monje que hablaba alemán y entonces, bueno, Himmler preguntando por Santo Grial y el pobre monje diciendo, bueno, aquí no tenemos nada, ¿no? Bueno, eso son historias una pregunta de ese monasterio fantástico donde luego vemos estos valientes requetés desfilando, ¿no? Sí, sí. A estos curas que aparecen, sí, sí. Estos son curas separatistas, ¿no? Estos son monjes benedictinos que cuando en el año 17 se pide el referéndum de autodeterminación salieron con queremos votar el actual Abad está en la foto es, bueno, no se ven bien es el segundo por la izquierda pero lo más triste de todo estos monjes que piden el principio de autodeterminación que, digamos, sería llevar a Cataluña una Cataluña independiente sería llevarla claramente a un proceso revolucionario antireligioso bueno, pues estos monjes olvidan que cuando estalla el lanzamiento nacional y como he dicho Cataluña queda en zona republicana 22 monjes mejor dicho 23 otros no estaban en la población y ahí lo mataron pero mueren 22 monjes asesinados son los mártires de Montserrat y evidentemente lo tienen más que callado de estos monjes algunos los acoge los acoge el gobierno de Compainz los esconde en un piso de Barcelona diciéndoles que los van a llevar al puerto para que puedan ir a Roma a Italia y en vez de hacer eso pues Compainz o los hombres de Compainz les dan la dirección a los anarquistas y los anarquistas los cogen los matan los dejan tirados por la calle y los tienen que ir recogiendo llevándoselo al hospital clínico que era el hospital más importante y estos beneficios de hoy no recuerdan el martirio de sus hermanos en la orden bueno evidentemente les preocupa poco públicamente no dentro de la sala capitular tienen ahí un mosaico recordándolo porque no les queda más remedio porque ya son beatos pero evidentemente no tienen nunca públicamente de hecho una vez oí a otro abad de Montserrat oí decir la siguiente brutalidad porque uno de los monjes que se salva lo cogieron y lo obligaron a ir con el ejército republicano y entonces muere en combate el pobre monje claro le llevan al frente y muere y entonces el abad de Montserrat dice bueno aquí tuvimos víctimas de los dos bandos como diciendo intentando conciliar comparando los 22 asesinados que algunos fueron tiroteados por los montes como conejos los cazaban otros traicionados y otros el padre Vila Michana es un caso terrible porque no se encuentra el cuerpo y en la causa general por testimonios dicen que en la zona cerca en la población de Cataluña muy cerca de Moncada que es la mayor fosa común donde mueren fusilados unos 1.600 unas 1.600 personas católicos muchos de ellos prácticamente todos pues este monje dicen los testimonios que fue echado a un a un horno sospechamos porque en esa en esa zona había una checa de Esquerra Republicana de Cataluña y para deshacerse de los cuerpos los echaba al horno de la cementera que así desaparecieron porque la gran desgracia es que hay muchos curas que sabemos que fueron asesinados pero nunca se pudieron encontrar los cuerpos a mí me parece que me sorprende ese grado de bestialismo ¿cierto? porque hay que ser una bestia para matar a la gente de esa manera con tanta con la gente que no ha hecho daño y estos curas así revolucionarios y separatistas ¿son culpables de esta vandalización? sí aquí ha habido digamos algo la historia para resumirla es que en el 2018 llega Pedro Sánchez al poder con el uno de sus puntales digamos del programa es ya profanar la abadía de Valle de los Caídos sacando los exhumando los restos del general Franco y aquí en Cataluña la delegación catalana del Partido Socialista que se llama Partido Socialista de Cataluña dirigido por Miquel Iceta enseguida este Miquel Iceta tiene sus intereses de llegar a ser ministro y ha llegado a ser ministro propone que hay un Valle de los Caídos también en Cataluña y señala al tercio de requetes es verdad que los monjes se sienten muy incómodos porque un monje muy progresista muy amigo de Maritén y de la tesis de que los católicos se habían equivocado que tenían que haber luchado con la república y a favor de la democracia y no estar en el bando nacional con el fascismo bueno un monje que había digamos tenía mucha autoridad entre comillas moral entre los monjes curiosamente escribe un artículo en el 2018 defendiendo a los requetes diciendo no estos eran catalanes estos estaban luchando por sus creencias por defender a Dios y por lo tanto no se les puede tocar no se puede tocar el mausoleo no se puede revocar su recuerdo y entonces esto les hizo callar pero este monje muere en 2020 y a partir de entonces vuelven a poner en marcha la política de de retirar el monumento y en la cripta insisto todavía está el osario pero el siguiente paso evidentemente sería intentar ya cerrar la cripta donde todavía pues gracias a Dios hay culto cada equis tiempo sube gente o familiares o carlistas tradicionalistas pues a oficiar y escuchar una misa una santa misa pero todo esto les molesta les molesta profundamente y entonces este es el gran dolor que la traición he escrito un artículo titulado perros mudos yo os acuso perros mudos porque es lo que dice el profeta Isaías que los responsables de la fe de Israel pues antes de escuchar a Dios pues prefieren estar mudos y dormir pues esto es lo que es el monasterio de Montserrat actualmente bueno evidentemente es una pena muy dolorosa porque vemos como nuevamente españoles contra españoles el español notamos que es un hombre muy apto para el combate muy apto para la lucha el tema es cuando no focaliza esa fuerza evidentemente las mezclas que hubo en España no sé si será porque los componentes los más visigodos cartagineses fenicios los que fuesen pero los celtas los íberos carpetos betones romanos y todo lo que estuvieron ha generado un pueblo muy luchador pero también yo lo veo a veces un poco inocente se dejan llevar por los flautistas de Hamelin y vemos que los flautistas de Hamelin de hoy en España parecen que responden al dios tanatos al dios de la muerte me quedé pensando ya que estos reguetes fueron beatificados cuando Pedro Sánchez perdón acá hay un periodista argentino que siempre se refiere al PSOE con el partido Pedro Sánchez odia España cuando Pedro Sánchez se reunió con Bergoglio en Roma el Papa no hizo alguna referencia que debería respetar un poco este tipo de monumentos o simplemente se quedaron hablando sobre medio ambiente no hablaron de medio ambiente posiblemente y también estuvo la ministra de trabajo y entonces Bergoglio pues bueno dijo que era muy interesante acordarse de los trabajadores unos desatinos tú que has dicho lo has dicho muy bien España es un pueblo fiero ha sido un pueblo luchador también es verdad que cuando se ha dejado relajar o engañar o fascinar por otras cosas el pueblo español se vuelve un pueblo blando débil mentalmente se deja arrastrar pero para que veas la fuerza de estos voluntarios si me permites te explico cómo consigue la laureada de San Fernando que es la mayor condecoración del ejército que puede conceder a una unidad militar y es en la batalla que llamamos de Kodo para entenderlo bien en ese momento se acaba de formar el tercio de Requetés son muy poquitos son 180 y están destinados en una población muy cerca de Zaragoza junto a una centuria de falange bueno eran 40 total había 220 soldados Requetés y falangistas en ese momento para romper el frente de la España nacional desde Cataluña salen muchas unidades anarquistas republicanas para conquistar Zaragoza y entonces hay un cuerpo de ejército republicano de 15.000 soldados que tiene que pasar por encima de la población de Kodo que está defendida por sólo 220 soldados y otra población muy cercana que es Belchite un poco más hay un poco más de unidades de militares pero bueno el ejército republicano el general primero se entera que los que defienden Kodo son principalmente carlistas y dicen hay que matarlos a todos que no no quede no hay cuartel y calculan que en dos horas con 13 tanques rusos y 15.000 soldados pues claro van a tomar la población calculan dos horas bueno el combate son 48 horas 48 horas que fue como insisto Stalingrado donde los Requetés van defendiendo calle a calle casa a casa bueno es una lucha absolutamente heroica de 180 Requetés 150 mueren solo quedan 30 vivos que consiguen huir a Belchite y seguir defendiendo ahí en Belchite quedan vivos unos 20 o 30 en Kodo ahí los republicanos los queman vivos algunos los fusilan eran heridos los fusilan a otros los cogen con coches y los van los van arrastrando hasta que fallecen bueno la unidad queda absolutamente deshecha pero bueno demuestra esa gallardía esa lucha que consiguen en esos dos días de resistencia que frena a 15.000 soldados consiguen que toda la línea de Zaragoza se refuerce con Requetés de Navarra y así se salva el frente o sea imagínate es brutal el tercio se va rehaciendo y el tercio pasaron 1.800 más o menos Requetés de los cuales mueren 319 y 600 quedaron heridos por lo tanto en bajas fueron más del 50% la unidad casi un 60% se considera que es una de las unidades de la guerra civil más dañada con más heridos más valientes o sea esto esto es impresionante cuando lo lees digamos esa capacidad de lucha y sacrificio que realmente representa esa tradición española que se aúna con Lepanto con las navas de Tolosa con las grandes gestas militares me quedé pensando en Argentina siempre hubo familias que se jactaron justamente por tener parientes en el Requeté o en la falange yo tengo entendido que hubo algunos argentinos dando vuelta con boinas rojas sí 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 de hecho hay 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 un libro que son unas memorias de un Requeté que es argentino creo que que no sé si atendrás por ahí creo que te fotografié y te lo envié pero bueno sí hubo argentinos hubo curiosamente los tercios de Requetés rusos blancos que al enterarse y ver que había un bando nacional contra el comunismo y eran rusos que vivían en París en Francia y tal pues se pasan y entran y dicen bueno ¿en qué unidad nos metemos? ¿qué es lo más parecido? y dicen pues los Requetés y entonces también participan ahí bueno hay muchos también hispanohamicanos puras que se salvaron de la muerte porque eran colombianos y entonces por cuestiones internacionales pues son acogidos por los consulados hispanohamericanos en Barcelona y se salvan de milagro pero es verdad que la fusión de sangre también hispanohamericana pues se produce en nuestra cruzada muy bonito bueno acá te digo nos vamos a mandar un poco la parte pero en la guerra contra Napoleón contra la ocupación napoleónica el regimiento del ejército de España más condecorado fue el batallón de los tercios rioplatenses que bueno evidentemente en aquel momento los rioplatenses nuestros ancestros nuestros tatarabuelos ochos eran también españoles ¿no es cierto? y estaban en España un grupo de rioplatenses y formaron un ejército un batallón que fue el más condecorado el que recibió más laureadas y el general más condecorado del ejército de España también es un rioplatense ¿no? Gutiérrez de la Concha pero bueno en la guerra de Malvinas sabemos que hubo miles de españoles que se presentaron voluntarios en los consulados argentinos para venir a pelear y de hecho durante la guerra de Malvinas combatieron 22 españoles en los buques mercantes dos de los cuales naturales de La Coruña fallecieron en combate así que vaya también nuestro homenaje a esos hermanos españoles naturales de Galicia que murieron y sangraban por nosotros en la guerra de Malvinas como así hubo muchos argentinos o rioplatenses cuando todavía no éramos argentinas que fueron a combatir junto a la madre patria para defenderla de sus enemigos Javier ¿hay reacción por parte de algunos sectores para restituir este monumento? Sí, sí va a haber reacción en breve tendremos noticias no solamente legales sino que pues bueno hay intención de sentarse ante el Abad de decir las cosas de pedir que se restaure el monumento está habiendo una reacción impresionante en toda España de cargueristas tradicionalistas falagistas de gentes patriotas que nos están dando apoyo y bueno nosotros tenemos muy claro que esto no acaba así nosotros no vamos a perder la memoria histórica de nuestros mártires de esos valientes que esos cruzados porque no tiene otro atributo que ser cruzados por Dios y por España fíjate el absurdo y la malicia de los enemigos que el mausoleo que tiene una forma circular en forma forjado en hierro estilo modernista hay unas citas del segundo libro de los macabeos donde se explica que la lucha de los macabeos es por Dios y por la patria pro aris et fosis y son las citas del antiguo testamento y entonces algunos medios de izquierdas han llegado a escribir que hay unas citas que son apología del franquismo rodeando ¿cómo es eso? yo a veces escucho y yo simplemente digo o son muy brutos o muy malintencionados porque mirá que yo he charlado con obviamente yo tengo trato con gente de todas las ideologías y en Buenos Aires tuve oportunidad de conocerlo a Santiago Hermesilla que es comunista y realmente yo lo vi pero muy respetuoso y sin ningún grado de demencia yo cuando le pregunté ¿qué opinás sobre esto de atentar contra los monumentos o sacar los cadáveres de distintos lugares como el caso del Valle de los Caídos eso le parecía un horror ¿no es cierto? que es pérdida de tiempo distraer a la gente engañar a la gente con fuego de artificio mientras España tiene graves problemas geopolíticos ¿no es cierto? más ahora quieren meter a España en el conflicto que se está planteando por Ucrania cuando yo veo que dos buques de la Marina de Guerra española están yendo al Mar Negro ¿para qué? para discutir con Rusia que no le ha hecho nada a España está bien podemos irnos a la guerra civil ahí puede haber un reproche eso fue hace 90 años y ya no tiene nada que ver con la historia digamos de la Rusia de hoy ¿no es cierto? y curiosamente es un par no, no, perdona no, lo de Rusia tiene su explicación porque yo creo que aquí hay una trampa mundialista para cargarse España y entonces ya Rusia cuando los momentos más duros del independentismo aquí que fueron en el 2017 2018 está demostradísimo que Rusia para desestabilizar Europa utilizó el independentismo catalán y utilizaba sus bots sus mecanismos de crear ruido en las redes sociales a favor del independentismo y pues para desestabilizar y deshacer España y así desestabilizar Europa o sea que nos están entregando a a esas estrategias geopolíticas donde España solo tiene que perder porque además en estos momentos España ha dejado de ser aliado estratégico de Estados Unidos y ha pasado a ser Marruecos los barcos que antes norteamericanos que cruzaban el estrecho que antes repostaban en Ceuta y Medilla ahora repostan en Marruecos Marruecos se está construyendo una base militar con los norteamericanos Estados Unidos ha reconocido el Sáhara como marroquí o sea nos están aniquilando geopolíticamente y nuestra casta política pues todos callados ¿no? y estamos llegando a momentos muy duros y tarde o temprano España pues por desgracia va a volver a repetir su historia ¿no? de enfrentamiento entre los que todavía queremos salvar este tesoro ¿no? que es España y que fue la fuente de la hispanidad a ese intento de que simplemente seamos un pobre pueblo de esclavos ¿no? del mundialismo y sea del capitalismo o el comunismo que viene a ser lo mismo ¿no? Javier te agradezco muchísimo Dios quiera que esta vandalización no prospere es decir se ha vandalizado ya el monumento ¿no? pero que haya una reacción que haya una reacción en las conciencias que esos curas piensen en aquellos sacerdotes que fueron asesinados por compáins y por y por los distintos grupos republicanos y que los españoles de bien no importa lo que piensen ¿no es cierto? no sé si hay algún partido ¿hay algún partido que se haya quejado? no sabemos que aquí en Cataluña líderes y gentes de Vox han manifestado en el Parlamento de Cataluña su desacuerdo han votado en contra de las iniciativas para desarmar el monumento por el contrario el Partido de Ciudadanos que en su momento fue el que parecía que iba a luchar contra el independentismo y iba a ser la salvación de España votó a favor de la desmantelación del monumento ¿no? entonces a la casa de los sacerdotes si me permites este es un libro magnífico que prácticamente es imposible de encontrar es Muset Nonei el sacerdote el padre Salvador Nonei era un requeté que también escribió así a nuestros muertos es un libro fantástico bueno aquí las historias cada pequeña historia de los muertos se te ponen los pelos de punta pero esto lo digo porque de la unidad del tercio requeté salieron 22 vocaciones sacerdotales tras la guerra que se dice pronto para que veas la fuerza espiritual había una sección de la acción católica ya te digo se rozaba constantemente el rosario hay ha quedado recogidas historias emocionantes ¿no? como en medio de una batalla pues un requeté malherido y a punto de morir queda al lado de un republicano también malherido y a punto de morir y como este requeté consuela y prácticamente la hace como ayudándole a morir que se arrepienta de sus pecados que o sea son historias preciosas ¿no? y fíjate que en el Ebro cuando queda deshecho el ejército el requeté el tercio es porque tiene que tomar una zona una defensa republicana tiene que teóricamente ser apoyado por dos unidades también nacionales pero se quedan paradas y solo sale el tercio entonces bueno eso es terrible porque tienen que sacar sus alambradas cruzar unas vides arrancar las alambradas del enemigo son ametrallados bueno ahí el tercio queda prácticamente destrozado de 850 que eran en esos momentos solo sanos quedan 260 y entonces esto lo digo porque con el tiempo la hermandad una hermandad del tercio hizo desde la posición de los carlistas a la posición de los republicanos hizo un viacrucis con unas cruces preciosas para y se va cada año para y se reza el viacrucis desde donde estaban los carlistas los requetes a donde estaban los republicanos ¿no? como digamos para rezar por las almas de los republicanos no solamente los propios carlistas ¿no? una cosa que evidentemente es todo menos odio es digamos el afán de verdadera reconciliación de que se salvaran esas almas de hecho esos republicanos que estaban ahí y como muchos carlistas que fueron recuperando sus cuerpos después de la guerra se iba a esos lugares donde había muerto y se recuperaban los huesos de los carlistas que son los que se llevan al mausoleo que está en Montserrat pues hicieron un osario un osario también para los republicanos pues ese ese viacrucis que eran son las cruces magníficas lo han tirado todo lo han derruido y el osario republicano esos ignorantes pues también lo han destruido ¿no? donde estaban los restos de los propios republicanos o sea la locura ¿no? no han diferenciado Javier yo bueno Dios que los españoles aprendan a reconciliarse y a vivir con su pasado como han hecho los norteamericanos mucho tiempo que tenían viste usaban en el sur también usaban la bandera del general Lee que ahora han vuelto también a revolver la historia para generar un problema de Estados Unidos evidentemente hay poderes globalistas que quieren destruir todas las patrias ¿no es cierto? nosotros quieren destruir a España hay gente que trabaja hay gente que trabaja en Inglaterra para destruir Inglaterra hay gente que trabaja en Francia para destruir Francia lo mismo ocurre en Alemania lo vemos en Estados Unidos notoriamente en otros países como que se ha tapado la historia en Italia se ha tapado la gloria de los estados pontificios y del reino de los Sicilias y Nápoles los austriacos no saben que ellos en el fondo fue su dinastía la que unificó el mundo fue la casa de Burgo con el brazo español tampoco lo saben pues acá con el tema de indigenismo están tratando de manipular ese tema también en el sur de Chile y Argentina han intentado los ingleses crear indigenismo en Siberia indigenismo siberiano pero se nota que con Putin no pudieron es decir vemos movimientos que quieren destruir las naciones y si no pueden destruirlos con estos métodos certeros tratarán de hacerlo con alguna guerra ¿no es cierto? pero bueno será cuestión de que las buenas personas recen mucho y luchen y no cejen para que estas cosas terminen fracasar javier te agradezco muchísimo y ruego que puedan salir adelante el proyecto de recuperar el monumento ¿me dejas una última reflexión? ahora que has hablado de la paternidad y realmente porque es una cosa muy emocionante en el tercio murieron porque claro para nosotros la patria está relacionada con la paternidad y en el tercio murieron iban padres que iban con sus hijos y llegaron a morir padres e hijos en la misma unidad entonces acuento muy brevemente y no quiero ya entorpecerte del programa en zona republicana quedaron muchos padres cuyos hijos habían pasado a zona nacional se habían apuntado al tercio se habían apuntado a otras unidades entonces los republicanos pues extorsionaban a esos padres y cogen a un carlista un padre y le dicen sabemos que tienes que cuatro de tus hijos se han pasado al bando nacional eso es mentira que sí que sabemos que se han pasado cuatro de tus hijos al bando nacional eso es mentira si lo niegas te fusilamos aquí mismo yo no tengo cuatro hijos en el bando nacional yo tengo cinco o sea que ahora era digamos tenés que decir lo que yo digo a la fuerza me hace acordar un poco la ley esta de memoria histórica hay que creer esto por la ley ¿no es cierto? en Argentina también se ha puesto el tema de los desaparecidos con un número por ley pero no es cierto no importa es simbólico entonces se dice que ha murido tanta gente en los años 70 por ley y bueno y parece ser que si lo discutís bueno igualmente se lo discutimos ¿no? pero igualmente es un horror que pretendan legalizar la historia ¿no es cierto? legislar la historia mejor dicho la historia es trabajo de investigadores no de legisladores Javier bueno te agradezco muchísimo y no sé ¿querés decirnos algo más? en cuanto ahora no puedo decir nada pero en cuanto va a haber una reacción y en cuanto haya esta reacción te informaré y espero que sea digamos también un revulsivo de la conciencia hispana de Cataluña y de toda España para iniciar una reconquista muchas gracias Dios quiere que los españoles gracias por estar con nosotros en nuestro canal y que los españoles de bien dejen de alimentarse a odio el español debe alimentarse a patriotismo es decir si ustedes conquistaron todo un mundo y medio planeta aprendió a hablar en español tienen que estar orgullosos de eso que es la lengua de Cervantes de López de Vega de Góngora de Quevedo de las grandes plumas de la historia Chesterton decía cuando estamos en un dilema teológico terminamos en un español en un teólogo español que lo solucione entonces si España es reivindicada desde estas tierras americanas los españoles tienen que aprender a estar orgullosos de su tierra de su historia y ya basta de echarse piedras en el tejado basta de odiarse a sí mismo porque eso con eso le están haciendo el juego a los enemigos de España y ustedes españoles no se benefician en absoluto cuando se golpean a sí mismos se beneficia el inglés el norteamericano algún otro se beneficiará menos ustedes así que aprender a amar España y este es el mejor saludo que les puedo desear como argentino yo que tengo una gran pasión argentina también tengo una gran pasión por España muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Javier Barricó y a ustedes queridos amigos los invito a suscribirse a colaborar con nuestro canal en inforobacomunidadhispanista.com y les recordamos que el viernes de la semana que viene estaremos haciendo un zoom sobre las criptomonedas lo pueden consultar en nuestro portal www.comunidadhispanista.com muchísimas gracias a todos a todos a todos